abierto, la lavada del auto con la manguera corriendo, las chicas sobre todo con el pelo largo que le meten 25 minutos, el baño de crema, el baño de crema, shampoo, baño de crema de coco, sales cuerpo, no hay agua que aguante, Colito, bueno, lanzan campaña para el cuidado del agua, Colo. Sí, exactamente, Negro, es una campaña de recomendación justamente del mal uso del agua, sabemos las dificultades que tenemos con esta bajante del río y que ha perjudicado mucho a lo que es el suministro justamente del agua en red, y es por eso que vamos a escuchar a Hugo Morsán, quien es presidente de Aguas Santafesinas, que habla justamente de las recomendaciones a los santafesinos por este mal uso del agua, escuchamos. Creemos que trabajando de esta manera todos juntos vamos a poder llevar adelante sin inconvenientes el transcurrir de esta cuestión histórica que tiene que ver con la bajante del río Paraná. En primer lugar lo que vemos obviamente es que nuestros consumos de todos, el consumo promedio por habitante es superior a cualquier otro, a cualquier otro rango que uno plantea en términos de uso normales. Esto naturalmente puede referirse al hecho de que quizás por ser ribereños, por estar en contacto permanente con el agua, creíamos o mantenemos de alguna manera el criterio de infinitud del recurso. Hoy el río Paraná nos está poniendo en jaque y de alguna manera pone también en jaque estos usos y costumbres que tenemos nosotros arraigados y que ojalá esta situación que es inédita nos permita dejar como enseñanza este uso responsable y solidario. Así como la pandemia nos enseñó al uso del tapabocas, a mantener la distancia, a cuidarnos para cuidar al otro, también esperemos que esta situación crítica nos permita de alguna manera aprender estas costumbres que permitan el uso responsable y de esta manera hacer el cuidado del recurso. Si bien faltan un par de meses, pero el verano está a la vuelta de la esquina, ¿es un tema también que preocupa a ustedes porque vienen las temporadas de pileta y demás cuestiones? Sí, sin ninguna duda que nos preocupa ese tema porque nosotros venimos con esta situación crítica de bajante desde febrero del año 2020. En este momento nosotros deberíamos estar parando algunas bombas para trabajar en el mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos y sin embargo estamos con todos los equipos trabajando a full de manera tal de sostener el servicio en cantidad y en calidad. Lo que pedimos es para conformar esta trilogía de alguna manera que los usuarios, todos, asumamos estas conductas que parecen, vuelvo a insistir, insignificantes pero que sumadas o multiplicadas por miles, por cientos, hace que sin ninguna duda tenga influencia. El cerrar la canilla mientras nos cepillamos los dientes para abrirla, para enjuagarnos la boca, el uso en la cocina, prestar atención en el lavado de los platos, el lavado de las veredas, se va a acercar como bien planteaban el uso de los piletines, no cambiar todos los días, no decimos no usar el agua, lo que decimos es usarla responsablemente. ¿Han pedido a las autoridades que haya algún tipo de sanción a aquellas personas que malutilicen justamente el agua y que puedan ser detectados? Miren, en la ciudad de Santa Fe, desde el 2017 tenemos la ordenanza 95-51 que está en vigencia y que prevé justamente el uso del agua para la limpieza de las veredas en unos horarios determinados y con baldes o con pico de corte. Bien, hasta ahí la palabra de Hugo Morzán, hablando justamente y dando recomendaciones para que el agua sea utilizada correctamente acá en la ciudad de Santa Fe o en la provincia de Santa Fe. Igual que, Colo, que vos le preguntabas eso, que es difícil detectar el agua. ¿Hay muchos lugares que tengan medidor de agua? ¿Cómo está el medidor de agua? Sí, 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 hay medidor. ¿Te acordás que era libre el agua? Claro. Era libre. Yo no sé cuántos lugares tiene el medidor de agua, Chicho. No todos, por supuesto. Vos tenés medidor de agua, Chicho. Sí, lo pedí, por una cuestión de que a veces... Te convenía... Por metro cubierto. Por metro cubierto. También una tijera de podarte. ¿Y vos qué hacés? ¿Vá con los lunes, cabeza a los martes? Con el medidor de agua, solución. Pero, claro, porque a vos te convenía, o es normal, que te llenaba la pileta al lado y la vaciaba todos los días. Exactamente. Convenía. Lo que tiene el medidor de la fija, después le entras a sumar cosas. Pero bueno, te lo digo, Colo, porque era una manera de ver cuánto hacía la gente. Viste que era Lucio, vos usabas tanto, pero si usás más, te cobran más, no es que te va achicando, no es que te cobran menos por usar más. Achiqui un dígito. Un dígito achicaste. Colito, digo, porque la pregunta que le hacía vos... ¿Cuánto demoran ustedes en bañarse? Ah, yo le meto seis minutos. Sí, cinco, seis minutos. Cinco, seis. Ah, va. Cinco, seis. Jamás le he medio muriendo, me miran con cara afuera. ¿Eh, muriendo de cinco, seis? No. No el polaco, no el polaco. No, 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 está bien, yo le meto una gota de shampoo y me hace espuma como que estoy en... Dale. Para nosotros, pero dai, vos dai, ¿cuánto te metes al pelucón? Está difícil, al negro. Al pelucón. ¿Mi ducha? Sí, sobre todo la peluca es lo que más te lleva o no. Está programada de acuerdo a la actividad anterior o posterior. O sea, por lo cual me lleva más de veinte minutos. Más de veinte minutos, es indigno lo tuyo. Sí. ¿No hay un fiscal de oficio que pueda... Ahora le voy a pasar los datos de Dai, Ortiz y Esperanza. No, 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 no. ¿Cómo veinte minutos en la ducha? Es injusto lo que está haciendo. No, no los veinte corriendo el agua. No es que dejo los veinte corriendo el agua porque... No, 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 no. No me mientas con esa. Y porque el acondicionador lleva como unos seis, siete de actuar en el pelo. ¿Y ahí qué hace? ¿Cerrar el agua? Claro. No te creo. Sí, de verdad. No te creo. De verdad. Pasó un poquito de frío, pero de verdad. Pero unos veinte me lleva. Pero bueno, no soy parámetro de nada. No, bueno, eso no hace falta que entremos en tema del agua, Dai. Pero te digo... Está apurado a ir al baño, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Para llegar apurado para ir al baño. Pero no te consume, ¿ahí dónde va el consumo, Colito? No, no, no es por el consumo. Por el uso. Escuchame, ¿el bidé cuánto le mete de bidé, Colito? No, no sé, no es sube al minuto, no menos. Treinta segundos. Más el chorro caliente. No, no. Está libre. ¿Agarra uno que te hace veinticinco bidé? Claro, seguro que regular el agua con el bidé. No, no hay que bancársela ahí. No. No, no. Che, pará, ¿20 no es mucho? ¿20 de baño? ¿De baño? Sí. ¿Baño? Eh, no, lo puse a pensar, no sé si estando. No, no es mucho. Pero, ¿no lo podés bajar a 15 por el timid del agua? Hoy lo voy a controlar a 15. Dale. ¿Vos, Carlos? Trece, diez, trece. Diez, ah, vos sos así. Sí, bien. No, no, para un muchacho. De trabajar, digamos, no. Sí, pero no llegás en... Cinco, seis, ya está. En tu baño, ¿qué hacés? Dejá a calentar el cuerpo, cantás primero un tema de Dalila, ¿qué es lo que hacés? Dejá a bañarme, de a bañarme. Dejá a bañarme. Dejá a bañarme. Me diga de que vos entrabañarte, te mojá, le pasá el jabón. No apurado, normal. Bien. Eligí un tema ahí. Tirá que... ¿Vos qué usás, Kika? El dab lo tirás ahí que patine. No le va a meter un camello que te va a quedar trabado. Diez minutos. Ah, el camello te queda trabado. Un dab que patine, Carlos. Vos tenés que arriñar con el camello y después lo querés que entero. ¿Cómo hacés? Ahora otro día pedís un polvo. ¿En verano es más rápido? ¿En verano? ¿Es más rápido? No sé si... Ah, no sé. Por la pila, digo. Viste que muchos aprovechan pila. En verano son tres o cuatro. ¿Eso es más corto el baño de verano? Sí, pero son tres o cuatro veces el día de calor. Claro. Claro, eso está mal este año. ¿Es por calor? ¿Es por calor para sacar los pérgamos? No es por calor, claro. En verano usa más la ducha, ¿verdad? ¿Viste? Es verdad. Es verdad. Imaginaos los mobileros como nosotros que... Claro, ustedes meten chivardi. ¿Vos qué viene? Viene el de agua y te dice... Usted la multa le dice... Disculpe, yo soy mobileros. ¿Qué le decís? Claro, no. Imagínate, metés un corte. Sí. Con quema de cubierta y bueno. Claro. Vas, llegas a tu casa directamente al baño. Pero no le tendría que exigir agua a la radio. El que metió corte de cubierta a la mañana, a la tarde mandámelo, no sé, a que haga una entrevista en una heladería. Que haga algo más tranquilo. Sería ideal. Sería ideal una conferencia de trenza con café. Ideal. Claro. Sí, sí, nada que te haga ensuciar de nuevo. Claro, no, 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 por eso. Pero bueno. ¿Viste cómo es el productor que tenemos? ¿Qué hizo? Ah, te manda... Sí, sí, sí. No, te manda... Te manda a la guerra. Te manda a la guerra. Sí. Sí, sí, le tocan batalla de goma, sería. Vos a la guerra y el batalla de goma. Y el compito en el agua. Claro. Más o menos. Le tocó la inauguración de Bombucha. Bueno. Colo, querido, cuídame. Estoy pensando cómo más cuida el agua. El auto se sigue lavando... Viste que dejaba la manguera abierta antes del auto, Carlos. Mi auto tiene tanta mugre que cambió de color, Carlos. Y bueno, pero estás ahorrando, Carlos. Iguales, estás ahorrando. Estoy ahorrando. Para ahorrar agua. Estás ahorrando. Voy a ver si puedo bajar en el pase. Yo soy seis minutos de estar. Un tema de YouTube, decidí este tema, con este tema me daño. Chau. Listo. Claro. El auto o la lluvia? Y si no, tampoco he debido a muerte. Te lo hago en el auto. Totalmente. Me he debido a muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero viste, está en el video que dice, el auto marca lo que sos, la persona, cuando bajás. Sí, tal cual. Es algo que yo tengo un vivero en la vida real. El auto no marca, hombre. Exacto. Reloj, casi chaval. Y regar las plantitas mucho tiempo tampoco. Que se muera. Que se muera como usted el tema, que se muera los feos, que se muera las plantas. No, no. Y Chicho, bueno, o nos morimos nosotros, o se mueren las plantas.